Vamos a hablar los temas de belleza, no nos faltan los lunes, nos encantan esos ataques que nos dan y todos los consejos que Oscar comparte con las tres gracias. Que para tener el pelo más lindo, más brillante, los colores que se están usando, los cortes que van a ayudarnos a vernos más actuales, en fin, y los tratamientos que nos ayudan a regenerar nuestro pelo. Porque yo no sé qué manía tenemos nosotras las mujeres, pues que las crespas quieren ser lisas, las lisas, crespas, las monas, negras, las negras, monas, y en esas nos las pasamos todo el día cambiando y el que paga pato es el pelo. El cabello. ¿Sí o no? ¿Qué vas a Oscar? Bien, gracias por la invitación. Como tú dices, Lucero, las mujeres a veces quieren estar cambiando, otras que de pronto descuidan un poquito el cabello y también el cabello se va sensibilizando. Pero más para las mujeres que están cambiando y gracias a Dios hoy en día existen muchos tratamientos que recuperan el cabello, que lo hacen que lo mantengan mucho más sano, tratamientos como esta ampolleta que ya la hemos hablado mucho que es maravillosa. Por decir algo, Olga, que volvimos a hacerle el color rubio, le aplicamos esta ampolleta antes de hacerle cualquier decoloración y ni siquiera un solo cabello se le reventó. O sea, esta de acá, esta ampolleta se aplica antes del tinte. Antes del tinte, incluso se le aplica al decolorante para que fortalezca el producto y el cabello no vaya a sufrir con la decoloración. ¿Y pones el tinte con la ampolleta aplicada? No, el tinte no, la decoloración. La decoloración. El decolorante porque normalmente los tintes de hoy en día ya no maltratan, ya tienen mucho menos amoníaco, incluso vienen con muchas propiedades y muchos tratamientos. Entonces, la ampolleta es simplemente para el decolorante, que digamos que en el cabello es que actúa de forma más agresiva. Bien, entonces, lo primero sería una buena ampolleta antes de decolorarlas o algún tratamiento que sea de alisado o algo así, o para eso no lo usan. No, para eso no lo usamos. Ya incluso por decir algo, también manejamos ampolletas y recomendado para todas las señoras, incluso que se hagan el tinte en la casa, venden unas ampolleticas que son un tratamiento que es un sellante de color y a la vez van a volver a reestructurar el cabello. Entonces, si se lo va a hacer en su casa, pregunte dónde venden el tinte o dónde venden este tipo de tratamientos, comprarse una ampolletica para sellar. Incluso hay unos tintes que traen ya un tratamiento de sellado y mucha gente lo omite, no se lo aplica, pero a veces es importante. Bien, entonces lo primero sería una ampolleta. ¿Qué otro tipo de cosas existen así para cuidarnos el pelo y que esté bien brillante y con movimiento? En este caso vamos a hablar de la repolarización, que es uno de los tratamientos, digamos, que no se va a notar en el cambio de la textura porque no lo va a alisar, no le va a cambiar la textura, simplemente lo va a nutrir intensamente. Que es la mezcla de esta ampolleta con una mascarilla de ajo o una de coco. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué vamos a hacer en la repolarización? Que si el cabello está muy sensibilizado, la mezclamos con una mascarilla de ajo porque esta actúa como cicatrizante en el cabello, entonces lo que hace es que se encapsula en la parte donde está más maltratado. Pero de ajo, Oscar, y eso no queda uno oliendo a salsa putanesca todo el día. Ay no, huele rico. No, es que huele delicioso, esa mascarilla de ajo huele delicioso y es de las mascarillas que recuperan el cabello mucho más rápido porque como le digo se encapsula donde trabaja de adentro hacia afuera, entonces donde el cabello está más maltratado, allá se encapsula en un tiempo y como vamos a hacer una mezcla incluso con esta energizante que lo que actúa es como un exfoliante en el cabello, incluso para el cuero cabelludo lo limpia digamos un poco más y actúa energizar el folículo para que se abra como digamos el folículo que a veces está como tapadito porque las impurezas y todo eso. Y esa es la repolarización. Sí, la repolarización es esta por ejemplo que es de leche, es para las personas que tengan cabello delgado mezclado con esta y con esta, entonces ya lo que hacemos es mirar realmente cuál es la textura del cabello, la necesidad y ahí sí procedemos a aplicar la repolarización y luego de aplicar el producto pasamos la plancha que es con este papel aluminio para que proteja digamos si no vaya digamos la lámina directamente al cabello y esto como el producto es termoactivo hace que penetre más en la cutícula, pues ya lo hemos hecho varias veces y para las televidentes. Hay muchas personas que de pronto pensarán que no es tan efectivo porque no le cambia la textura del cabello, lo que hace es que lo nutre completamente y para las personas que se hicieron en el evento pasado, pues mucho mejor que se lo vuelvan a hacer. Y lo vamos a hacer con, normalmente vale 70 mil pesos más el cepillado. Hay jornada de repolarización para televidentes. Sí, el miércoles, el miércoles, el miércoles lo vamos a hacer completamente gratis como siempre, como hay que finalizar con el secador, hay que pagar solo el cepillado, pero el miércoles la empresa nos va a regalar los productos que tratamos de hacerlo por ahí cada mes y medio para que la gente lo aproveche. El miércoles todo el día completamente gratis para que llamen y se inscriban. Normalmente, ¿cuánto cuesta el tratamiento? 70 más el cepillado. Más el cepillado. En este momento los 70 no los pagan, ese va a ser obsequio, pero solamente para las que se inscriban. Sí, para las que se inscriban solamente para el miércoles. Y ya pagan el cepillado, el cepillado puede estar dependiendo del largo entre cuánto y cuánto. El cabello corto, digamos entre 15 y 25 más o menos, ya largo. Y si llega ya Amanda Miguel allá, pues... Sí, ya ahí negociamos. Pero sí, normalmente lo máximo son para ahí 30 y eso que son cabellos muy largos y muy adondantes. 302-56-28. 302-56-28. Estamos ubicados en Jumbo de Las Vegas, ahora Carrefour de... Perdón. Antes era Carrefour de Las Vegas, ahora Jumbo. El local 208, pues el parqueado es completamente gratis. Se quille a la estación Ayurá. Entonces, pues para que se animen y se hagan este tratamiento. Y ahora que vienen las vacaciones, para que le den un regalito al cabello y lo mantengan un poquito más fuerte para ese sol que está hoy en día maltratando mucho el cabello. 302-56-28, el teléfono entonces de Premium para que llamen, pidan la cita para la repolarización, pasan el cepillado. Ya está. Les digo, a mí no me falta una vez al mes este tratamiento. Normalmente no tengo tiempo, ni estoy tan preocupada por esas cosas. Pero el cambio sí es rapidísimo y el cambio del pelo lo agradece mucho. Oscar, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación.